Queridos amigos cristovidentes, bienvenidos para el rezo del Santo Rosario cuando son las 5 y 3 de la tarde. Bienvenidos para rezar este Santo Rosario. Bienvenidos para compartir sus necesidades, sus intenciones, para llenarnos más de amor por Nuestra Señora, por San José. Que ellos nos llenen de más amor por Jesús de Eucaristía. Bienvenidos pues a Finensua, su camándula, vamos a ofrecer por tantas necesidades y tantas intenciones. Vamos a ver los misterios que vamos a considerar. Misterios gozosos. Comencemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos una al corazón de la Virgen María y de San José para aclamar por tantas necesidades con más amor. Que el Espíritu Santo hoy nos ponga más amor en el corazón para ofrecer este Santo Rosario, para que crezcamos en el amor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas. Yo pecado, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, porque os amo y estimo sobre todas las cosas. A mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido, no haberte amado. Hoy propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, cumplir la penitencia que me sea impuesta. Señor, te ofrezco mi alma, mi vida, obras, trabajos, en expiación de todos mis pecados. Y así como te suplico, así confío en tu bondad, misericordia infinita. Me perdonaréis, me daréis gracia para enmendarme hasta el fin de mi vida. Amén. Vamos a considerar el primer misterio. La encarnación. Bueno, ofrecemos por Angélica Cardoso, Lisangélica, por su abuelita, fiel Cristo, evidente, Carlina Parada, también por su mamá, por Lucía, para que el Señor obre poderosamente en su vida. Ofrecemos por esta familia hermosa, que el Señor les bendiga inmensamente. Ofrecemos también en este santo rosario, ofrecemos por una fiel Cristo vidente, por toda la familia Rueda Alvarado y por la familia Alvarado Patiño, salud, trabajo, conversión, prosperidad. Ofrecemos por todas sus necesidades, por sus intenciones. Muy bien. Y tenemos también otra intención. Nos piden que ofrezcamos en este santo rosario por Luz Amanda Grandas, intenciones, necesidades. Carolina Tejada, su liberación, la sanación de su corazón. Ofrecemos por Erika Nova Rusi, Mercedes Rusi, por toda esta familia, para que terminen, pasen esa página que ha sido dolorosa, para que puedan sanar las heridas. Pedimos por Erika, para que el Señor bendiga todo su hacer, su trabajo, que sean bendiciones en toda su vida. Ofrezcamos este primer misterio por nuestro país, que la Virgen María nos proteja, que nos guarde con San José. De esta pandemia, también del temor. Pidamos por nuestros gobernantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, José, varón justo, padre de la Sagrada Familia, custodio de la Santa Iglesia. San José, esposo de María, padre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Consideremos el segundo misterio. La visitación. En este segundo misterio ofrecemos muy especialmente por María del Carmen Advíncula González y ese bebé que está pronto a no hacer que le pertenecía a San José y a la Virgen María en este mes de marzo. Por su vida, por su salud, la salud de este bebé, ese parto que sea exitoso, que sea el Señor mismo atendiendo ese nacimiento. Bendiciendo a toda esta familia hermoso en la ciudad de Buenaventura. Muy bien. Y ofrecemos, ofrecemos también, ofrecemos en Panamá por Lisca Fábrica Bartolini, por su salud, por su vida, por su trabajo, por su fortaleza. Pedimos por todas sus necesidades e intenciones. También ofrecemos por Luis Antonio Castillo, su trabajo, Marjorie, Alejos, pedimos por toda su bendición. En este segundo misterio ofrezcamos por las necesidades de nuestra casa, nuestros hogares, las necesidades de casa. El amor de papá y de mamá que sea indivisible, fortalecido y lleno de gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve José, varón justo, padre de la sagrada familia, custodio de la santa iglesia. San José, esposo de María, padre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Almas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Amén. Consideremos el tercer misterio. El nacimiento de Jesús. Desde Bucaramanga, desde Bucaramanga, nos escribe Doña María. Piden su oración para colocar allí a Manuel Claro y su próxima cirugía de corazón. Ofrecemos por estas necesidades e intenciones. Bueno, nos ofrecemos también, muy especialmente, ofrecemos por Camila. Y por Sebastián, por su niño, por su vida, por su liberación. Por esta crisis que está presentando en estos momentos, para que el Señor la bendiga, la fortalezca, la llene de gracia. Pedimos por sus necesidades, por sus intenciones. Y por toda su familia, por Sandra, su mamá, por su papá, por toda la familia. Pidamos en este tercer misterio, muy, 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 especialmente por los enfermos, todos los enfermitos, las intenciones de todos ustedes. Por los ancianos, por los que cuidan a los enfermos, por los que cuidan a los ancianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, varón justo, padre de la Sagrada Familia, custodio de la Santa Iglesia, San José, esposo de María, padre de Jesús, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Almas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Amén. Consideremos el cuarto misterio. La presentación Bueno, ofrezcamos ya para este misterio, muy, 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 muy especialmente seguimos orando por Lucas, por su mamá Juliana, por su papá Ricardo, ese muchachito consagrado a San José. Ofrecemos por su abuela, por Estela, su abuelo, Carlos Mario, por toda la familia, que el Señor les permita gozarse la alegría y el gozo de tener este primer hijo. Bueno, y de los que vendrán también, que son una bendición. Pidamos por la salud de todos ellos y por su bendición. Muy bien. Ofrezcamos en este cuarto misterio por el Padre Ramón Zambrano, el Papa, los Obispos, Sacerdotes, todas las vocaciones. Pidámosle al Señor por nuestras necesidades, cada uno de ustedes, la necesidad de cada uno de ustedes, sus intenciones. Por todos los que pertenecen a esta red de amigos del canal, que fortalecen el canal, con sus oraciones y con sus aportes, sus bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, con el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, varón justo. Padre de la Sagrada Familia, custodio de la Santa Iglesia. San José, esposo de María, Padre de Jesús, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Ahora, consideremos el siguiente misterio. El niño perdido y hallado en el templo. Ofrecemos por Jennifer, por su protección, por su guarda, su nuevo trabajo. Ofrecemos también por su esposo, por toda su familia. El Señor la proteja de todo accidente, de todo mal, de todo peligro. En este quinto misterio. Bueno, nos piden también que oremos muy especialmente. Nos escribe desde México, desde Chihuahua, Sujei. Pide a San José con mucho amor y a la Santísima Virgen María, por la conversión de su hogar, de su casa. Especialmente por su hijo Ricardo. Aquí la colocamos en este Santo Rosario con mucho amor. Quinto misterio. Para pedir por sus necesidades e intenciones. Y debemos pedirle en este quinto misterio una buena muerte a San José. Que nos libre de todo accidente, de todo mal, de todo peligro. Pidamos por los que mueren en este día. Todos los que han fallecido por esa enfermedad nueva. El coronavirus pedimos muy especialmente por los agonizantes, por las almas del purgatorio. Coloquemos aquí todos nuestros proyectos, nuestros sueños, el estudio, el trabajo. Pidamosle al Señor esas bendiciones que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José. Barón justo, padre de la Sagrada Familia, custodio de la Santa Iglesia. San José, esposo de María, padre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus malignos, prohíbeles el acceso y la entrada a mi ser integral, a mi casa, a mi familia, a mi salud, mis bienes materiales, mi trabajo. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible, protege y multiplica todos nuestros bienes, materiales y espirituales. Amén. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Santo Rosario